A mí me parece que lo que hoy hemos visto es un fracaso del centro-derecha. Una vez más estamos viendo que mientras el centro-derecha concurra de manera separada a las elecciones, los diputados no van a sumar nunca para ser una alternativa a la izquierda. Y hoy lo hemos vuelto a comprobar, es un engaño a los españoles y un fracaso para el centro-derecha. En tu opinión, el Partido Popular debería votar a favor, en contra o abstenerse. Vamos a ver, Javier, ¿qué más da cuál sea el sentido del voto del Partido Popular si el resultado va a ser el mismo? Quiero decir, estamos poniendo bajo mi punto de vista un énfasis y dándole una importancia al sentido del voto. Por supuesto no puede votar que sí a que permanezca Pedro Sánchez en el gobierno, ni a que permanezca Santiago Abascal como una alternativa de presidencia del gobierno. Votar no a la moción de censura está claro que no va a ser. ¿Por qué no? Vamos a ver, Javier. Porque has dicho que no puede votar que sí. Vamos a ver, que no puede votar que Pedro Sánchez lo esté haciendo fantásticamente bien, eso es imposible, pero no puede votar a Santiago Abascal, es que es imposible que eso prospere. Eso nos deja la abstención. ¿Qué más da lo que Pablo Casado decida que se vote mañana? Si el resultado va a ser el mismo, el no y la abstención van a suponer de nuevo una victoria para Pedro Sánchez. ¿Sabes en lo que teníamos que estar ahora? Acorralando de nuevo a Podemos, que está con la justicia en el ring, que está, si no fuera porque está forado, estaría ahora mismo imputado el nuestro vicepresidente del gobierno. Tiene a varios de su cúpula de Podemos, a unos condenados de manera definitiva por no pagar la seguridad social de sus asistentes domésticos. A los otros investigados también por supuesta financiación ilegal del partido. A los demás por agredir a policías. A nuestra portavoz de Podemos en la Asamblea por agredir verbalmente también a mujeres policías y condenada firmemente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lorena, perdóname, de echar, de echar. ¡Gracias!